El presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Efraín Cepeda Sarabia, quien viene abogando por la Administración Descentralizada para el Desarrollo de la Provincia Colombiana, destacó el nuevo logro con la Región Administrativa de Participación, la RAT Amazónica. Nos faltan baupes y amazonas a quienes les hago un llamado. ¿Qué representa ello? Yo represento la posibilidad de jalonar recursos de lo nacional, de regalías, del presupuesto general de la nación, presentar proyectos conjuntamente, embarcados también en la ley de regiones. Los gobernadores de la naciente RAT Amazónica manifestaron su agradecimiento al Congreso por sembrar una semilla de desarrollo en su región. Los gobernantes que vienen van a tener recursos muy importantes para atender la población campesina, indígena, para procesos productivos. Para los senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial, esta RAT Amazónica debe traducirse en realidades de progreso para estos departamentos del sur del país. Eso es avanzar con el proceso de centralización que tanto lo necesita el país. Hay necesidades propias de la región que implican polo de desarrollo que con una articulación nacional va a ser posible. Colombia completa la creación de cinco regiones administrativas de participación con esta RAT Amazónica, uniéndose a las ya existentes RAT Caribe, Pacífico, Cafetera y Rape, de la cual hace parte la región cundiboyacense. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!